Si este sofá hablara, llega con mucha música, composiciones y también talento paisa, pues el artista y productor de música urbana Santiago Rego Gallego, o mejor conocido como Sog, será quien se siente en el sofá de invitados de Santiago Alarcón. Su vida, afinidad con la música, como un legado de su abuelo y otras historias, podrán verse desde las 10 de la noche. Desde que conocí la guitarra, siempre supe que eso era lo que quería en mi vida, siempre supe que quería hacer música, lo que me hacía sentir por dentro, el tocar la guitarra o verlo tocar a él, era algo que ninguna otra cosa me causaba, como en el cuerpo, esa sensación, en la mente, como la capacidad de crear y de ver cosas que otras personas no veían. El productor, reconocido por colaborar con artistas de género urbano, principalmente como Ryan Castro y Blaise, se sincera en el sofá de las intimidades, revela de donde surgió la ya conocida frase que chimbasó. Qué chimbasó, no, qué chimbasó, yo lo grabé, lo veía ahí, yo, uy, eso está brutal esa frase, qué chimbasó, porque todo el tiempo decíamos, no, qué chimbasó, qué chimbasó, porque ya no era como una palabra ofensiva, sino como una palabra para referirse a algo agradable, entonces, no, qué chimbasó, entonces lo cogí y lo pegué en los coros de la canción, ya, eso fue el legendario parque. Esta y otras anécdotas se verán esta noche por nuestra señal de Telemedellín y por nuestra aplicación TMMás.